Vine a Japón para volverme más fuerte Y no pienso rendirme nunca Llegó el momento de acabar con todos con Dragon Lounge Y seguiré así hasta ganar Cuidado porque Dragon y yo llegamos para cambiar las cosas En el siguiente episodio de Beyblade First Rise Te ves grandioso, push it a Shinra 3, 2, 1, let it rip